Bien, ahora ese pandeo que estamos hablando no es solamente por la fragilidad del elemento, de la rigidez que tiene en el sentido por donde se está ejerciendo la fuerza. Porque no es lo mismo que yo aplique una fuerza en este sentido, que se me produce el pandeo, o en este sentido, por ejemplo, tengo mayor inercia, mayor inercia con respecto a esa fuerza que está aplicándose. Entonces, si yo le aplico una fuerza en el medio, esa va a transmitirse directamente de manera vertical hacia la fundación. El elemento estructural, que en este caso podría ser una placa rígida, va a estar en equilibrio. Pero, ¿qué sucede si yo solamente me apoyo, como dicen algunos, suficiente que se apoye 10 centímetros la viga? Si lo apoyo acá al costado, ¿qué va a pasar? Si la rigidez de este elemento, como en este caso, que es metal, es muy alta, prácticamente no le va a pasar nada. Y si el elemento que le estoy apoyando es muy blando, muy rígido, se va a quebrar. Se va a quebrar esto con respecto a esta rigidez. O sea, es probable que se quiebre el elemento blando con respecto a la otra rigidez. Y ahí suceden ya los fenómenos internos. Esos esfuerzos internos que va a tener cada material va a depender de algunos aspectos que les voy a explicar en este momento. Uno de ellos sería el módulo de elasticidad. ¿Qué es el módulo de elasticidad? El módulo de elasticidad es la capacidad que tiene cada material al deformarse ante una acción externa. Por ejemplo, la madera tiene una deformación unitaria. ¿No es cierto? Va a llegar un momento en que no va a aguantar más y se va a romper. Entonces yo puedo recibir en una sección de madera una serie de cargas, una serie de cargas sin que el elemento de la madera o sus partículas se deformen. Va a ser proporcional hasta cierta altura. Pero hay un momento en que la madera se va a flexionar, se va a flexionar, se va a deformar. Deben haber visto ustedes a lo mejor en algunos galpones viejos donde la madera está completamente doblada. Por acciones externas, incluso hasta por la temperatura, el cambio brusco de temperatura, la humedad o el asoleamiento. Se va gritando, se va deformando. En el caso de la madera, que además es un material anisótropo. ¿No es cierto? Después está el metal. El metal también tiene una propiedad no teo parecida porque es isotropo en el sentido de que en cualquier sentido se deforma de la misma manera el metal. Entonces, el metal que estamos viendo tiene también una deformación unitaria. Una deformación unitaria por cada kilogramo de fuerza y se empieza a deformar más o menos a los 4200 o 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. Habría que revisar eso. Eso está en las tablas. Entonces, la famosa ley de Joule, ¿no es cierto? Inercia o el módulo elasticidad. Entonces, estos materiales propios de cada uno también sucede con el concreto. El concreto, cuando lo comprimes, tiene un esfuerzo límite que va a soportar sin deformarse. Pero llega un momento en que esa presión se rompe. Entonces, ese límite de ruptura hace que el material se deforme unitariamente hasta cierto punto y de ahí, como no es el material elástico, el concreto o el hormigón directamente se rompe. Entonces, ¿para qué me sirve todo esto? Muy simple. Nosotros utilizamos materiales constructivos. La madera, utilizamos el concreto, utilizamos el acero. Pero podemos combinar un material elástico con un material rígido para conseguir esa plasticidad en los materiales y en los espacios constructivos. Entonces, es necesario que tengamos presentes estos materiales para ver dónde trabaja mejor cada uno de ellos. Acuérdense que a partir de este momento vamos a empezar a ver ya el funcionamiento interno de un material, de una sección. Por ejemplo, vamos a hablar de vigas, vamos a hablar de las columnas, vamos a hablar de las losas. Entonces, el comportamiento de cada uno de ellos va a hacer de que se diseñe adecuadamente cada una de las piezas.